Ya se han dado cuenta que se me olvidó Y con solo una sorpresa, lo que te lo conseguí De mi corazón cerró todo el luz Y me aligra la existencia Con solo una bella esperanza Y entre finales en la pared Va creciendo mi pertencia Ay, ay, ay No es que sea de tener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevará La verdad sobre mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero dames tantas cosas Que no dames tanto amor, tanto atención Y entre dames cada día su importancia, su valor Quiero cuidar de mi corazón Quiero cuidar de mi corazón Solo por mayor las mensajeras Que el Señor mandó en el cielo Para darme en el cielo Para darme en el cielo Y entre sus cosas Y entre sus cosas llevará Y entre sus cosas Que no dames cada día su importancia Que no dames tanto amor, tanto atención Tu amor son dames cada día su importancia Que no dames cada día su humanos Y entre sus cosas Es que si me vuelve En el oh Cosmo Un hospital Te no pc